Así arrancamos esta mañana tu día con vos, platicando un poquito acerca de la depresión en los adultos mayores. Muchas veces las enfermedades son causa, por ejemplo el Parkinson es una causa bastante importante para que la gente adulta mayor pase por alguna depresión. Muchas veces las incapacidades físicas, el no poder movilizarse y ser independiente, el estar en un lugar de retiro de la tercera edad, muchas veces son causas por las cuales un adulto mayor puede entrar en una depresión profunda. ¿Quiere conocer más detalles? Vamos a ver la siguiente nota. La depresión es una enfermedad mental, es un trastorno del estado anímico en los cuales los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida durante varias semanas o por más tiempo. La depresión en los ancianos es un problema generalizado, pero no es una parte normal del envejecimiento. Con frecuencia no se reconoce ni recibe tratamiento. Entre las causas están los cambios en la vida que pueden incrementar el riesgo de depresión o llevar a que ésta ya exista. Algunos de estos cambios son mudanza del hogar, dolor o padecimiento crónico, hijos que dejan el hogar, cónyuge o amigos cercanos que mueren y pérdida de la independencia, es decir, problemas para cuidarse sin ayuda o movilizarse. Bueno, estamos de regreso con más de tu día con vos, la nota ampliaba un poquito más acerca de la depresión en los adultos mayores, pero también tenemos una invitada de lujo en esta mañana. Le damos la bienvenida a la licenciada Itzmenia González, psicóloga, y nos va a estar ampliando y solventando todas nuestras dudas. Bienvenida, es un gusto tenerla en su casa. Bienvenida, es un gusto. Buenos días, gracias igual. Buenos días, bueno, si platicábamos y adelantábamos ahí con esta nota acerca de la depresión del adulto mayor, es bien frecuente cuando ellos empiezan a mermar físicamente por alguna enfermedad, creo que quizás es la incidencia más frecuente para que un adulto mayor entre en depresión, ¿es correcto? Sí, es correcto. De hecho, sí es bastante frecuente, se podría decir que es una de las enfermedades mentales, de hecho de las más comunes en las personas que son ya consideradas como adultos mayores. Y sí tiene mucha relación con la edad y también con otras enfermedades como las que mencionabas al inicio. ¿Es normal? Pues se podría considerar normal, pero más que todo se basa en el periodo, es decir, cuando llegan a adultos mayores a considerarse como adultos mayores es bastante normal, pero si pasa de un periodo, digamos, de unos seis meses ya estamos hablando de una depresión que ya debe de llamarnos mucho la atención y considerarse ya algo fuera de lo normal. Licenciada, ¿los fármacos de cierta forma pueden propiciarle al adulto mayor depresión? Pues tendríamos que ver qué medicamentos, pero realmente sí, también se ha comprobado que la depresión puede estar ligada a algún tipo de medicamentos que como efecto secundario pueden provocar la depresión. Sin embargo, no podría decirse que es la principal causa, ¿verdad? Ok. Interesante. También se puede decir que una principal causa es cuando su cónyuge fallece. Obviamente estamos hablando ya de una edad bastante avanzada, su cónyuge fallece y siente de alguna manera un poco de soledad, porque obviamente los hijos, toda la familia está en diferentes actividades y sienten que están un poco solos. También es bien frecuente. De hecho, en las estadísticas sí se muestra que uno de los primeros factores sí es el hecho de que cuando ha habido la pérdida de un familiar, puede ser un hijo, puede ser un hermano, la madre o la pareja incluso, esa sí es una de las principales causas. De hecho, yo me atrevo a decir que es de las primeras, ¿verdad? Sí, es de las primeras causas, porque de hecho, en la escala de los factores que pueden proficiar la depresión en el adulto mayor, está cualquier problema familiar y uno de los familiares es perderlo, ¿verdad? Que podría ser la separación incluso, ¿verdad? O en algunos casos, la misma separación es la que puede producir la depresión en el adulto mayor. Así es, y también la depresión da lugar a un ciclo de malos pensamientos y de actitud negativa, que eso desencadena, por ejemplo, la falta de apetito, la falta de peso, la falta de sueño y la falta de concentración. Adelante con la siguiente nota para ampliarle un poquito más acerca de esto. La depresión también puede ser relacionada con un padecimiento físico como trastornos tiroideos, mal de Parkinson, cardiopatía, cáncer, accidente cerebrovascular, demencia o mal de Alzheimer. El consumo excesivo de alcohol o de determinados medicamentos como somníferos puede empeorar la depresión. Sin embargo, la depresión en los ancianos puede estar difícil de detectar. Los síntomas comunes como fatiga, inapetencia y problemas para dormir también pueden ser parte del proceso de envejecimiento o de un padecimiento físico. Como el resultado de esto, la depresión temprana puede ser ignorada o confundida con otras afecciones que son muy comunes en los ancianos. Ya lo decía en la nota, la verdad es que cada vez que va pasando el tiempo se hace más difícil la convivencia con nuestros ancianitos, pues porque la tolerancia de ellos es bien mínima y muchas veces por una pequeña cosita ellos explotan y entre los nietos hay mucha fricción, pero ¿qué se debe de hacer para apoyarlos? Porque no se puede juzgar. Nosotros también vamos a llegar a una edad avanzada y necesitamos también tener un poco de consideración con las personas. Eso es muy importante, lo que tú decías, realmente la empatía es clave, ¿verdad? Porque realmente el adulto mayor muchas veces tiende a verse como un, lamentablemente como alguien que estorba, como alguien que molesta o incomoda, pero realmente la familia es la principal fuente de apoyo, ¿verdad? Para un adulto mayor. Entonces dentro de las cosas que se pueden hacer hay muchísimas, ¿verdad? Pero lo básico es la parte emocional, fortalecerles a ellos, hacerles sentir queridos, hacerles sentir especiales, ¿verdad? Que son importantes para nosotros y hacerles sentir ese agradecimiento, como tú decías, porque en algún momento ellos fueron jóvenes y apoyaron. Entonces hoy que ya están en una edad avanzada, pues se les debe de hacer sentir que siguen siendo importantes y valiosos, ¿verdad? Entonces la parte emocional es muy importante y lo segundo sería hacerles sentir útiles, ¿verdad? Hacerles sentir que a pesar de que ya están en una edad más avanzada, no por llegar a esa edad, entonces ya no pueden hacer nada, sino más bien hacerles sentir que hay muchas cosas por hacer, que hay metas todavía por proponerse, ¿verdad? Tal vez la gente piensa que las metas al llegar a la edad adulto mayor, pues ya no hay. Sin embargo, pues es una vida que se puede también continuar, ¿verdad? Con metas diferentes y adecuadas a la etapa en la que están. Obviamente las personas mayores también en la parte física necesitan exámenes, necesitan estudios y obviamente es bien importante hacerles los chequeos en su momento médicos. Así que vamos a ver la siguiente nota de cómo son los chequeos que se les deben hacer al adulto mayor. Pruebas y exámenes. El médico o personal de enfermería lo examinará y le llevará a cabo unas preguntas sobre su historial clínico y los síntomas. Los análisis de sangre y orina se pueden hacer para buscar una enfermedad física. A usted lo puede remitir un especialista en salud mental para que le ayude con el diagnóstico o el tratamiento. Los primeros pasos para el tratamiento son tratar cualquier padecimiento que puede estar causando los síntomas, suspender cualquier medicamento que puede estar empeorando los síntomas, evitar el alcohol y los omníferos. Si estas medidas no sirven, los antidepresivos y la psicoterapia ayudan. Los médicos generalmente prescriben dosis más bajas de antidepresivos. Para manejar mejor la depresión en el hogar, usted debe Hacer ejercicio regularmente si el médico lo autoriza Rodearse de personas cariñosas y positivas, al igual que realizar actividades agradables Aprender buenos hábitos del sueño Aprender a vigilar los signos tempranos de depresión y saber cómo relacionar si esto sucede Beber menos alcohol y evitar las drogas ilícitas Hablar de sus sentimientos con alguien de confianza Tomar los medicamentos correctamente y hablar de cualquier tipo de efectos secundarios con el médico Importante estar haciendo los chequeos médicos porque es una manera de prevención En algún momento son bien propensos a una enfermedad Y esa es la mejor manera de darse cuenta cómo están en cuestión de salud Yo voy a hacer una pregunta, licenciada, ya nos va quedando bien poco tiempo para finalizar la entrevista ¿Es bueno desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, llevar a un adulto mayor a un asilo, por ejemplo? Porque se piensa que de repente, lo que decía Erika, ya no se tiene el mismo tiempo para compartir con ellos Y obviamente ahí hay un círculo que está en la misma línea que ellos ¿Es bueno? Bueno, pues ahí sí habría que ver los factores que mencionabas Lo primero es si el adulto mayor va a pasar en la casa totalmente solo y en un abandono Porque no hay nadie que se pueda acompañarle y atenderle también sus necesidades Pues a veces el asilo parece una buena opción Siempre y cuando este lugar no se vea tan bien como otro lugar de abandono Es decir, hay personas que están en asilos pero se sienten cómodos porque sus familiares llegan frecuentemente a visitarlos El cuidado y el amor también que les brindan Estimada licenciada, muchísimas gracias por brindarnos toda la información acerca de este tema Las formas de contacto están apareciendo ahorita en pantalla para que usted se ponga en contacto y así solventar cualquier inquietud Muchísimas gracias nuevamente y con esto le invitamos a que vaya a una pausa comercial